Procurador Anticorrupción, Wilson Camacho, él afirmó que cuando un imputado pide la renuncia de un fiscal, algo bueno debe estar haciendo el Ministerio Público. Como nos cuenta nuestro compañero Aneudis Matich, el funcionario se refirió a una petición en ese sentido hecha por el empresario Ángel Rondón, acusado de repartir sobornos de Odebrecht. Veamos el reporte. La defensa de Ángel Rondón insiste en que el expediente Odebrecht fue instrumentado sin pruebas. De ahí que ha pedido la renuncia del Procurador Anticorrupción. Cuando una defensa, sobre todo que esté en caso como de Odebrecht y caso como en la operación Antipulpo, le pide a un fiscal que debe renunciar, creo que es sinónimo de que algo bien debemos estar haciendo. Las declaraciones de Camacho se produjeron tras recesar la audiencia del caso Odebrecht, donde ratificó que al menos dos empresas de Rondón fueron utilizadas para recibir sobornos de la constructora brasileña. En cuatro días que tiene la defensa de Ángel Rondón explicando el caso, no ha sido capaz de tomar un solo momento para explicar en qué consistía la función de lo que ellos llaman representante, que Odebrecht ha dicho que es intermediario de Ángel Rondón en República Dominicana, y que Odebrecht ha dicho que esa función fue utilizada en República Dominicana para pagar sobornos. En tanto, la defensa del empresario manifestó que durante sus declaraciones de clausura han desmontado las acusaciones del Ministerio Público en el tribunal. Demostramos con argumentos, con pruebas y con testimonios cada una de las mentiras y las falsedades que el Ministerio Público le ha vendido a este país. Será este jueves cuando la defensa de Rondón culmine con el discurso de cierre, con las cuales buscan que el empresario no sea condenado a 10 años de prisión, como lo solicitó el órgano acusador Aneudis Martich, CDN.